Estamos a cargo de Diana, la ministra de Cultura, del Instituto de Deportes, el presidente de la Universidad de México, de Diana Martín. Estamos presentando en la semana, el día viernes, los equipos que van a correr el sur de la ciudad de San Luis, segunda edición, junto también con Verónica Martínez, directora de Cultura de la Prueba, y quien habla, la directora general de la Prueba. Contentísimo por la reedición de Jesús. Ya los preparativos están en la recta final, ya viendo la batera cuadra, vamos a estar acá para que ustedes nos hagan todas las preguntas. Sobre el evento que va a ser el viernes a partir de las 7 de la tarde, donde se presentan todos los equipos que van a venir, de América y de Europa. Y justo con la presentación de los equipos, va a haber un viernes muy lindo de modas que queremos a las mujeres siempre regalarles a todas las mujeres y varones, porque también hay un viernes barrio de San Luis. Los invitamos, por supuesto, queremos a través de ustedes invitar a todo el público, porque va a ser un visión muy lindo en la Plaza de Independencia, que va a tener mucho de la identidad de San Luis. Y que tenga claro de qué se trata esta provincia que hace muchísimo por el deporte en la Argentina. Sobre todo el deporte en la Argentina. Me gustaría que el ministro nos cuente sobre el evento, que va a ser el día viernes. Y que tenemos el ministro Carlos Rosso, a ver sobre la importancia del evento para San Luis. También para poder preguntarle a Leónica Marquín, que es la directora deportiva del evento, todo lo que tenga relación con los equipos. Quiénes son, qué tienen, de dónde. Y la pieza sobre las irancias de San Luis, el médico continental de San Luis de Argentina. La importancia es inmensa. Así que me encantaría que pregunten todo lo que quieran preguntar sobre el sur y sobre las irancias de San Luis. A cargo de los técnicos, los campeonatos no van a ser la visante. Y según ustedes, cada vez de él. Bueno, buenos días. En el caso del Ministerio de Turismo y Cultura, es todo un honor acompañar al lanzamiento del segundo tour femenino del ciclismo, que tiene un nivel internacional, que va a ser feliz, visto en distintos lugares del mundo. que se inicia con, se lanza con un desfile de moda, para las mujeres que les encanta la moda, y para los muchachos que también les encanta la moda. Es un símbolo en el segundo año, que el lanzamiento es como el desfile de moda, en el cual acompañamos el Ministerio de Turismo y Cultura. Creemos que es fundamental, como que el grupo va a ver San Luis a través de este lanzamiento y de este evento tan importante. y acompañarnos desde el primer día, en la realización del evento del año pasado, y este año, de la misma manera, con la misma gana, y creemos que va a ser muy importante, como decía recién de este evento.